La tranquilidad de buscar el gol Y al que le hacen el gol va a tener que cambiar Lo desarma Y sirvió porque el primer tiempo Hasta que el técnico de Huancayo Hace un replanteo Pero el primer tiempo Marcó El ritmo del partido Marcó El futuro del partido Ya no lo variaron Exacto, y era la forma como había salido a jugar Cristal, salió a presionar Presionar en salida, recuperar el balón Tal es así que el primer tiempo tiene casi 68% de posesión del balón Ahora, tienen la posesión Pero la administran bien Lo que le faltó fue culminar porque Ese 2-0 es mentiroso, pudieron ser 4 hasta 5 te diría yo Por las oportunidades que falló Exacto, ahora, tenía dos goles Estamos viendo opciones y opciones El segundo tiempo Se empareja un poquito por un momento Huancayo toma el control del partido Pero tampoco sin llegar Exacto, muy tibiamente Exacto, un poco mezquino su fútbol Y eso le cuesta Haber sido, digamos Defensivo al comienzo Y haber tenido ese gol Le costó, ¿no? Vemos el gol de Blackburn Que después se lesiona Cristal mandó Sirve para lo de Cristal Los niveles son diferentes El de la Copa El de acá Pero si estamos analizando El de acá Fue muy superior Y el triunfo importante Para que le sirva Para que mejore el ánimo De este equipo Y que vuelva a hacer ese Cristal Que nos tiene acostumbrados En el torneo local Exacto Y la gente todavía está herida Los hinchas Todavía están con el tema De lo de la Copa Pero eso tendrá que ir pasando Pues de a poco, ¿no? Así es Y dentro de todo Yo creo que Bien ganado por Cristal Muy buen partido de Bayón Que lo hemos destacado Como el mejor jugador de la cancha No solamente En recuperar el balón Sino también en la salida clara Eso es muy importante Y que le da un plus A un seis Cuando quita balón Y entrega bien Y va y entrega, ¿no? Y él es el que le dio Digamos La opción táctica Que se moviera bien Ávila, Lobatón Ortiz Como se decía, ¿no? Los cambios mejoraron ¿No? En algo a Así es Bueno Al foro Huancayo Con experiencia Dentro de Landauri Se acompañó mejor Montes Una mejora Pequeña Del equipo Pero Seguían las opciones Acá estamos viendo En el compacto No menos de Unas diez opciones De Cristal En todo el Y clara, ¿no? Disparando a largo Otra más Mira, otra más Esta de Ray Sandoval Que bien Que ingresó bien Que ingresó bien